La reforma a la salud del Gobierno Nacional acaba de recibir una dosis de revitalizante que la tenía en cuidados intensivos a gozar de plena salud, y el proyecto que muchos creían tenía que ser archivado está cerca de ser aprobado en la Cámara de Representantes. Ni la oposición y su abandono permanente de las sesiones de debate para determinar la falta de quórum lograron que la iniciativa sufriera un reversazo, mientras que el lobby estatal con los diferentes partidos permitió que la reforma a la salud se comportara como Lázaro y la historia bíblica que resucitó de entre los muertos. Para el Centro Democrático, el principal partido político opositor, el nuevo aire de la reforma a la salud alcanzado en los últimos días, supone que el proyecto de ley que tanto les desagrada pueda ser aprobado antes de finalizar el año, al que le quedan apenas dos semanas de legislatura y que podría extenderse debido al avance del propio proyecto, a pesar de que en el seno del gobierno se descartaban sesiones extras. Andrés Forero, representante del Centro Democrático, fue uno de los más activos opositores de la reforma a la salud en cada debate, protagonizando acaloradas discusiones en torno al proyecto y luego de que se aprobaran varios artículos que estaban emburatados, considera que varios elementos del órgano legislativo no cumplieron lo pactado. Forero argumenta que no se prestó atención a los reparos y recomendaciones hechas por varios representantes, en especial los de su bancada, y por lo tanto, la reforma a la que solo le falta una decena de artículos para finalizar con éxito su paso por la Cámara de Representantes se aprobará con el tradicional pupitrazo. El parlamentario aseguró que el presidente de la Cámara de Representantes desconoció los acuerdos en los que se había determinado que los artículos más polémicos de la reforma a la salud serían votados de manera independiente. Siguen pupitreando la reforma a la salud en Cámara, Colombia. Desnaturalizan la figura de las aseguradoras, les quitan responsabilidad y las remuneran injustificadamente. Además, acaban con las UPC fragmentando los recursos y la atención. El lunes quieren dar la estocada final, indicó Andrés Forero en su cuenta de equis. La congresista Jennifer Pedraza también cuestionó la aprobación de varios puntos de la reforma a la salud, asegurando que hubo varias contradicciones en el estudio de factibilidad del Ministerio de Hacienda y que las intervenciones en la discusión del pasado miércoles se hicieron de manera exprés. La discusión sobre la reforma a la salud continuará el próximo lunes 4 de diciembre y podrían sonar trompetas de victoria para el Gobierno Nacional con uno de sus proyectos de área. . Undecjuntos . . . Gracias.